Bish, I got problems, on problems, on problems, on problems, on problems, on problems, that's all, but my run through the money, the pressure be calling, left on my blessings, I feel like I'm falling, the 30 is back, tell me I'm garbage, I'm coming to something, that's why I ain't calling. I'm coming to something, my brother, I'm coming to something, I'm coming to something. Hágame ya en tu cara, expreso de tala de dodo, emerge el oro, con puta de queje verde mejoro. Apágalas de ley, indaga en quien eres imploro, sin apretar la soga, ahoga, deshacer el nudo, mi trono. Sin haber un rey al microcorono, que esta mierda me da cáncer de colon, la llevo al bolo. Deshago un traje y me volví para el catre solo, como un buen sastre, cultura fina del algodón. Por esta vereda heredan talentos sin edad, o más bien ser un desperdicio de la sociedad, asocio soledad. Por haber negocio a rimar, sin ver cual de estos caminos a mi no me convendrán. No, aquí me arritmó, patrón se arritmea, la calle se habla y la pared tiene oído. La estupidez anuló, lo que la inteligencia haga ruido, inefable expresión al arte se define al vivirlo. Escritura, lápiz, bolillo, pido, aunque la placa azul no sabe quien por casa tiene un kilo. Me mento morir, sin momento de morir del tilo, invento y recreo, más recreo, sin credo que el cielo en mío. Perdona por trovarme, es que es muy super chifo. ¡Guraco! ¡Guraco!